qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer un videito nuevo para el canal en esta ocasión vamos a estar haciendo la apertura de bless en el moss para ver qué tal va el raid de las guardian stones así que entra vídeo jantita de esto chicos comencemos como les había comentado actualmente tengo 400 bless y vamos a ver cuántas garden stones podemos conseguir del moss simplemente les recuerdo que estoy abriendo estas garden stones por ejemplo con el de l porque si ven el de él está con un pack de leveo y quiero aprovechar los bolsitos middle que nos van a poder traer de este drop dale así que vamos a meter con todo no tenemos ni una piedrita tenemos 400 blaze así que vamos a chequear qué tal nos va empezamos listo el primero ha sido eso de acuerdo de acuerdo todavía un chavos un soul y hoy los live la primera piedrita dos de esas cositas para hacer un stick otra piedra otra piedrita otra piedrita y otra y nos cayeron los primeros balls bacán yo contento con que me salgan bolsa la verdad gente cada dos les nos tiene que salir una piedrita azul más o menos ese es el red así que vamos a revisar si es que sigue igualito o si es que está dropeando menos ahora comentarles hay algunas personas que me han dicho que en el tema de lo que serían los tickets de la ruleta han bajado el red y es la verdad yo no veo bastantes tickets posteados no entonces de repente por ahí ustedes me pueden comentar en la casilla inferior que tal fue que el que tales fue sus amigos no que tal tuvieron ese red que salió el ítem que quería donde salieron los tickets eso es importante saber gente compartir esta información porque para diferentes personas este puede ser su primera ruleta no entonces siempre es bueno tener ese de ese gatito por ahí hasta ahorita vamos gastando 32 led dios mío recién vamos 32 les parece una eternidad gente no les voy a mentir pero bueno esperemos que valga la pena porque sí o sí tenemos que sacar piedritas azules ojo para poder sacar lo que sería las piedritas azules también es un tema porque porque ahorita he visto que necesitas más o menos unas 15 para poder subir cada nivel de lo que sería el tema de la nueva montura así que esa parte está bien densa gente o sea para subir de nivel 7 al 8 supongamos en la nueva montura vas a tener que gastar cerca de unas 15 piedras si lo hacemos a cálculo de es prácticamente lo que es prácticamente lo que tú estaría gastando serían unos 30 por nivel o sea guapa la gente es un montón de lo que te vas a gastar en las piedritas así que es mejor que hayan tenido guardadas estas piedritas o bastante porque si tienen las nuevas monturas van a sufrir un montón gente el caballo está muy muy desfasado en temas de daño defensa resistencia para la zona élite la verdad es que no no conviene pues no pero es cuestión de estar viendo lo poco a poco vale por ejemplo ahorita ya estamos en 53 así que está bastante bueno no más o menos se cumple lo que sería la ley de las piedritas ya vamos en 54 vamos a ver llegamos a juntar en la primera parte 56 piedritas no está mal lo veo bastante bueno parte de otras joyitas por ahí sólo nos ha caído uno de estos sí pero bueno ahí vamos abriendo ya vamos 25 veces más gastados ya yendo por los 30 y la verdad es que está bastante bien el drop vamos a ver ahora está ahorita cuántos tenemos vamos a ver si los podemos contar ok hasta ahorita usando unas 30 tables más o menos tenemos en total 13 sí o sea digamos que lo regular sería 15 ahorita vamos 13 perdón 14 gente soy ciego soy ciego soy ciego 14 listo vamos a continuar a ver si es que podemos conseguir más piedritas abriendo un montón mira ahorita no caen piedras ojo ojo donde están cayendo piedras lo que está pasando donde también piedra web 6 ahí está acá uno tiene que gritarle a webs para que te tu pica dale más piedritas gente más piedritas más piedritas vamos a acomodar por acá ya íbamos 56 ya para no perder la cuenta llegamos 56 ya para no perder la cuenta que cuando terminemos estas 51 bless tenemos que tener cerca de unos 100 bien a un poquito más de piedritas para poder seguir con el rey la verdad que ya no están saliendo piedritas me están saliendo qué está pasando gente ya está dos más quiero piedras por favor coreano qué pasa con el drop íbamos bien se me sale el argentino viste todos sabemos que los hermanos argentinos son un poco sulfurados y ahorita estoy en modo argentino donde están mis piedras loco oye mis piedras por favor websen websen oye coreano mis piedras a su brother qué horrible menos mal empezaron a salir más oye gente creo que nos vamos a quedar cortitos a en las primeras 100 nos fue bastante bien ahora está que sufre a ver vamos a ver todavía nos quedan 14 bless mira vamos 36 nos tendría que salir ahorita 14 o por lo menos unas 10 piedras más para poder estar como que dentro del rango no más o menos nos podremos recuperar ese es el tema no nos salen piedras loco están dos más wow está horrible eh uy 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 nos salieron dos más a ver cuántas tendremos ahorita 41 o sea 90 de 200 bless más menos está por ahí pues no así que nada bueno hasta el momento está dentro del rango de error si para poder cerrar bien el vídeo tendríamos que tener al menos unas 200 piedras o lo más cercano a eso no por lo menos yo espero unas 180 piedras a 200 más o menos es lo que es lo que yo espero no por ejemplo los fantasmas list y tampoco me salen no hay seals pura joya y pura piedrita bueno al menos piedritas están bien piedritas sal a cada rato si quieres ahorita bota todas las piedras hay ningún problema vamos a ver qué tal van los reyes hasta ahora mira al menos se puede apreciar claramente que al menos en estas 100 bless que estamos utilizando nos están cayendo mucho más piedras mira teníamos 91 a ver hasta ahorita cuánto tenemos claro 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 ya hemos dado por lo menos unas 16 más y muy bien muy bien 135 bless restantes y un sueño y un sueño gente están saliendo bastantes piedras estamos bien muy bien tenemos que mantener ese ritmo como el ritmo de las piedritas eso 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 bueno soul dale vamos 107 a ver cuánto vamos ahorita 127 ok 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 vamos más o menos tendríamos que sacar unas 23 ahorita para estar dentro del promedio o al menos unas 20 15 más tal vez no por ahí como para estar más o menos ok ok vamos a cerrar ahorita eso es 138 estamos 12 menos el promedio no pero está como que dentro del rango todavía no estamos tan fregados como les dije el mínimo esperado que buscamos al menos de estas 400 les que estamos abriendo es unas 160 piedras yo creo que si lo vamos a lograr lo más o menos decente serían unas 180 lo ideal serían de 200 a más no no así que vamos a ver cómo cerramos con estos últimos 100 bless eso carajo vamos 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 dos piedritas más vamos estamos en racha excelente vamos dos más salió bols y bols más piedritas pez coreanito no te rayes que fue puro voy allá piedritas vamos 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 piedritas piedritas vamos por esas 180 piedras al menos de lo que sería este mega drop de guardians esto las últimas 50 bless vamos a ver es como que web sin le ha bajado un poquito el rey parece a de las bolitas azules es porque según su página según su página tendrían que estar dropeando más ahora qué tanto más es lo que verdaderamente web sin le ha subido al ritmo porque veo pura joya para eso mejor me puedo jugar los earrings creo no y creo que con ir y saco más no estoy molesto gente estoy molesto porque la verdad pensaba que nos iban a salir más piedras estamos gastando bless que la verdad lo hubiéramos invertido en otras cositas también y yo lo que esperaba es al menos llegar a unas 180 piedritas estamos todavía en recta estamos en 166 piedritas azules ya pasamos el mínimo esperado que era 160 y el más o menos el regularon es 180 27 bless nos quedan vamos a ver si llegamos vamos a ver si llegamos por dos tírate por dos piedritas mira me estás dando de una piedrita te odio con todo el alma esas pueden ser tranquilamente dos piedras pero me das de uno no sé por qué eres así vamos por las piedritas último tres les piedritas vamos vamos y la última ok 180 era el número que buscábamos el ideal hubiera sido 200 claramente no hemos llegado tampoco estamos en el peor que ha sido 160 porque lo hemos superado vamos a ver cuántos llegamos a tener ok ok coreano 179 piedras va por ahí aproximadamente el rey ha sido que cada piedra salió cada dos puntos dobles no está tan mal ya la última vez fue cada dos piedritas ahorita es cada 2.2 o sea tampoco está tan alejado del rango pero bueno chicos espero que ustedes tengan mejor suerte que yo no estoy tan contento la verdad no les voy a decir que sí que estoy súper feliz no estoy contento porque yo pensaba conseguir más piedritas voy a tener que meterle más les acá pero en fin espero que a ustedes les vaya mucho mejor si les gustó el vídeo ya saben qué hacer compartanlo por todos lados deje su like suscríbanse activen campanita porque con eso me ayudan un montón se despide su amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego hasta luego hasta luego